El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net netflix presentó la serie española élite en la cual contará con la participación de la actriz y cantante mexicana dana paola por redacción. Miércoles 25 de julio de 2018 7 y 22 Martes 23 de enero de 2018 Viernes 6 de octubre de 2017 Viernes 27 de julio de 2018 Viernes 27 de julio de 2018